Mi nombre es Elisa Insúa, soy artista plástica, artista visual. Trabajo hace como 15 años principalmente con materiales del carte, con cosas que la gente no necesita más. Y con eso hago un poco escrituras, instalaciones, objetos, collages, entre otras cosas. De formación vengo del mundo de la economía. Entonces, mucho de lo que trabajo, de los temas con los que trabajo en mi obra, tienen que ver con la economía, el consumo, la manufactura del deseo, de alguna manera. Temas de la sustentabilidad y de los materiales, de los residuos. Tienen que ver también con nuestra relación, nuestro vínculo con los objetos, la relación afectiva que tenemos con los objetos. Y en realidad, desde los 16 años que venía creando ya, no sé si son obras, en ese momento eran como creaciones, ensamblajes, collages, cosas que iba encontrando, que después empezaron de a poco a cobrar un sentido cuando me metí a estudiar la carrera de economía. Ahí empecé a hacer puentes entre la teoría económica que estaba estudiando y los objetos con los que estaba trabajando que eran todo el esqueleto de lo que quedaba después del consumo. Todos esos residuos o cosas que quedaban en los cajones, cosas que se habían comprado, vendido, fabricado, diseñado y habían quedado en algún cajón y después llegaban a mis manos porque trabajaba primero con cosas que encontraba en la casa de mis padres donde yo vivía en ese momento y después empecé a trabajar con cosas que la gente me traía o me juntaba o cosas que encontraba en la calle. Todos los objetos con los que trabajo son donaciones de gente, de amigos, conocidos, seguidores, empresas que nos donan residuos y con eso armo estas composiciones que a mí me gusta de alguna manera llamar los retratos colectivos porque están como retratando un momento de una sociedad en un cierto lugar en un momento dado. Lo que yo hago de alguna manera es transformar objetos que no tienen ningún valor y que terminarían o en un basural o en el peor de los casos en el océano contaminando lo que fuere. Los rescato y los transformo en otra cosa y no es un reciclaje, es una reutilización. Un desodorante en uno de mis trabajos se transforma en otra cosa porque se transforma en un píxel o en una unidad de color o en una unidad de sentido pero deja de tener esa funcionalidad que alguna vez tuvo. Entonces se transforma mucho y eso me parece interesante y también se generan como diálogos entre una pieza y la contigua que también se arman cosas que pueden ser interesantes. Esta obra que se ve atrás mío puntualmente es parte de una serie que se llama Paisaje Industrial y lo que muestra son gráficos de macroeconomía. Esta muestra la distribución de los ingresos de los distintos países y las distintas regiones donde la línea está dorada, marca la línea de pobreza. Y de alguna manera es como que esto que parece un paisaje, que parece un medio de un paisaje montañoso, en realidad lo que está mostrando es información industrial y esta cronología del capitalismo con todas sus etapas de producción. Bueno, el proceso creativo es bastante largo y es como que está todo el tiempo corriendo, ¿no? El origen de las piezas es a través de mis bocetos, cuadernos, papeles, estoy llena de papeles y de ideas, bocetos, esquemas, anotaciones. ¡Gracias!